Música Bueno pues continuamos con otra Candidata infantil a fallera mayor Infantil de Valencia 2019 ¿Con quién estamos? Con Leire Sáenz Demiara Escribola. Bueno, ¿de qué falla? Castellón-Segorbe. Muy bien, ¿sector y agrupación? A ver. Sector Ruza Favé Y agrupación Fallas Centro Muy bien, muy bien. Veo que has aprendido Mucho este año, me gusta, me gusta Bueno, ¿años y cuántos años eres fallera? Tengo, cumplí la semana pasada 12 años. ¿La semana pasada? Sí. ¿Felicidades? Gracias. ¿Y cuántos años Eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre De la misma falla o no? No. ¿De qué falla ha sido Anteriormente? Tío Pep. Del tío Pep Y ahora ya de Castellón-Segorbe Y vamos, ya que no te lo quiten, ¿no? No, no Bueno, ¿y cómo ¿Quién te inculcó este amor por la fiesta? Cuéntame. Mi tía Begoña Mi tía Begoña y mi abuela por parte Materna. Muy bien. Bueno, ¿por qué fuiste Fallera Mami Infantil? Cuéntame. Porque yo era De la falla tío Pep Y la prima de mi tío Que se llama Miriam, que es de la falla Castellón-Segorbe Le comunicó a mi tía que faltaba Fallera Mami Infantil en Castellón-Segorbe Y como un tío Pep iba a ser imposible Que mi prima y yo fuéramos Pues nos fuimos a Castellón-Segorbe Y una maravilla, ¿qué sí? Sí. Maravilloso Como tiene que ser. ¿Cómo lo han vivido tus padres? Cuéntame Eh, mi padre no lo ha vivido No lo ha vivido directamente. ¿Y tu madre? Eh, mi madre muy bien. Muy bien. Se la ha pasado muy bien Se la ha pasado muy bien. Ha sido un año maravilloso Sí. Cómo me gustó. Cómo me alegro Cómo me alegro que se la haya pasado muy bien Este año y haya disfrutado, ¿verdad? Sí Bueno, ¿tienes hermanos o hermanas? No. No. ¿Él es hija única? Sí ¿Todo para ti? ¿Todo para ti? Es que al final, si es que esas cosas también Pues es ventaja, ¿eh? También es ventaja Bueno, dime, ¿a qué cole vas? A la gran asociación Y, bueno, dime tu asignatura favorita Mi asignatura favorita Lengua española ¿Y la no favorita? Ciencias de la naturaleza ¿No te gustan las ciencias de la naturaleza? ¿Nada? Nada. No lo llevas muy bien Nada. Bueno, pues la primera que no me dice Matigmáticas. Eso hay que decirlo Es un punto a favor, ¿eh? Es la primera Es la primera. Bueno, ¿qué sentiste cuando escuchaste tu nombre? Pues mucha emoción ¿Cómo fue ese momento? A ver, cuéntamelo Pues yo no me lo esperaba para nada ¿No te lo esperabas? ¿Por qué? Porque mi familia me había dicho No tienes nadie de tu familia que haya sido de la corte Ni fallara mayor infantil de Valencia No, aquí está No hay posibilidades Es difícil, ¿no? Es difícil Pero al final, ¿aquí estás? Sí Ya hemos pasado el primer corte, ¿no? Sí Que eso ya es difícil La verdad es que muy guay, ¿no? Sí ¿Lo estás viviendo chulo? Sí, muy chulo Me alegro, me alegro Bueno, dime, ¿trajes qué tienes? Trajes tengo cuatro Pero luego, cuando combinamos faldas con jubones ya Un montón, ¿verdad? Y bueno, dime, ¿quién te los ha hecho? Pilarigón ¿Y qué tal? Muy bien Muy bien, muy bien Si yo te digo planta o crema, ¿cuál eliges? Planta ¿Por qué? Porque la crema ya es el final de las fallas y da mucha pena Madre mía Bueno, dime, ¿cantante, actor y actriz favorita? Cantante, me gusta mucho el grupo Amaral Y actor y actriz, ¿no? No te gusta ninguna ¿Qué canción de Amaral? Toda la noche en la calle ¿Pero tú la cantas ahí desgallitada o no? Sí La cantas ahí Me la sé Te la sabes enterar, ¿no? Sí Que es una maravilla saberse las canciones también, ¿verdad? Sí Bueno, ¿por qué tienes que ser una de las 13 niñas elegidas? Porque a mí me gustan mucho las fallas y para mí sería un honor de representar a Valencia Muy bien Pues ahora quiero que mirando a la cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras haber sido falla armada infantil y llegar hasta aquí, venga Pues agradezco a toda mi comisión por haberse esforzado tanto Y a los jurados del sector por haber confiado en mí para poder representar a Ruz Afabe Pues nada, enhorabuena Gracias Y a seguir con este maravilloso camino, ¿vale? Vale Pues nada, hasta ahí volvemos con más candidatas, amigos Pues nada, hasta ahí volvemos con más candidatas, amigos Gracias 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 Gracias